¡Esa peña! Aquí estamos un día más Hoy no con una apertura, pero hoy sí que vamos a tener muchas, muchas cartas de Pokémon Porque voy a estar viendo, vamos a estar viendo una colección tremenda de cartas antiguas de Pokémon La cosa es que hace unos días me escribió un familiar que me comentó En las colecciones de videojuegos como yo, le están empezando a interesar un poco las cartas de Pokémon Y me escribió, oye, me ofrecen un lote de cartas de Pokémon A ver qué te parece, que yo no tengo mucha idea para que yo las viese, valorase si eran auténticas Y estaba todo correcto Con la primera foto ya le dije, esto lo tienes que comprar Sí o sí, viendo esta foto yo diría que el resto de cartas son originales Porque claro, yo solo vi unas fotos En un principio parecía que estaba todo correcto Pero si la primera yo me aseguraba de que era original Daba por hecho de que el resto eran originales Y lo que me enseñó fue este álbum, un álbum de Alan Iverson O sea, un álbum antiguo, aquí hay un montón de cartas de Pokémon Y yo vi un montón de las que había aquí dentro Que dije, buah, tremendos cartonazos, tremendos cartonazos Y le dije, pues bueno, cómpralo y si lo compras me avisas Me dijo, lo he comprado ya Le dije, pues espérate que voy a verlo A ver qué tal Y estuve revisando y le dije, buah, aquí hay muchísimas cartas Porque yo en un principio había visto foto del álbum Pero es que resulta que Aquí está adentro la primera foto que vi yo Que es una carta gradeada, por eso sabía que era real Es que me vino con esta caja también Que no son zapatillas de Adidas Sino que aquí hay un montón de cartas más Que yo no había visto Y le dije, a ver, déjame todas las cartas Que las voy a revisar Que voy a ver todo lo que hay Y a ver si hay algo que realmente merece la pena Aquí, porque las del álbum sí merecen la pena Pero no sé lo que hay aquí dentro Porque he visto algunas por encima Pero no las he visto todas para verlas con vosotros Así que, nada, vamos a revisar todo Bueno, aquí estamos Con el álbum Vamos a ver qué contiene este álbum Este álbum yo ya lo he revisado Tengo pendiente de revisar la caja que la tengo aquí Pero en el álbum he sacado lo top Pero es que aún así quedan cartas aquí dentro Madre mía Y no podíamos empezar de mejor forma Que con los iniciales First Edition Los seis son primera edición Tenemos a Bulbasur, Ibisur, Charmander, Charmeleon Squirtle, Wartortle Y nos faltaría la tercera evolución de los tres Ibisur, Ibisur y Charmeleon están destrozadas Estas cartas están muy muy mal Pero el resto la verdad que están bastante bien Yo me encontré las cartas Metidas en el álbum sin funda ni nada O sea, estaban tal y como las cogías Las metías aquí dentro del álbum Que son hojas Al final son hojas por lo menos de Ultra Pro Que son decentes Pero tienen un montón de tiempo estas hojas No sé si se apreciará en el vídeo o no Pero estas hojas están desgastadísimas Están sucias Están mal Están mal Y estas cartas, muchas de ellas Han acabado mal Por el hecho de no haberlas almacenado Almacenado bien Porque hay muchas que están muy bien Pero otras que están Completamente destrozadas Por ejemplo, tenemos aquí un Pidgeot First Edition de Jungla Pero es que esta carta La verdad que está Muy 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 mal Y encima está pintada O sea, me he encontrado muchas cartas así Que tienen pintada la carta Y esto lo que hace es Destrozarla Destrozarla la carta Porque todo el valor que pudiese tener Por el estado en el que se encuentre Pues el haberla pintado Se lo quita Se lo quita todo Terrible Muy muy terrible Pues bueno, seguimos teniendo muchas cartas First Edition La verdad que el anterior dueño de esta colección Tenía muchas muchas cartas First Edition Aquí los dos Pikachu Tanto el de base set como el de Jungla Ambos First Edition Y Raichu holográfico Que la verdad que este Raichu Está también muy bien Pero tiene una pequeña tara No sé si se va a apreciar La esquina está doblada Lo mismo Igual que las pintadas En el momento que tiene una doblez O lo que sea Pierde muchísimo muchísimo valor Nido King Y Nido Queen Ambos también First Edition Nido Queen de Jungla Y Nido King de base set Pero también Están bastante tocados Así que no las he sacado del álbum Porque solo he sacado las top Top O sea Ahí estáis diciendo Si te has dejado aquí dos First Edition Sí Me he dejado dos First Edition O sea Imaginaros lo que hay después Cliffable También First Edition De Jungla Holográfico También muy chulo Pero también bastante tocado Igual que este Nine Tails Que es holo Aunque no se aprecie mucho Es holográfico Está muy chulo Pero también está Bastante Bastante tocado Luego tenemos más cartas Por aquí Venomoth también Holográfico Y Bileplum También holográfico Este Meowth está guay Porque este Meowth A mí me falta Y me gustaría conseguirlo Porque esta es la promo Que vino con el Pokémon Trading Card Game De la Game Boy Original Game Boy o Game Boy Color No me acuerdo Venía dentro de una promo Que es este Meowth Holográfico Está muy muy chulo Ya veis que tiene aquí el loguito Pone GB De Game Boy Muy guay Más cartitas por aquí Algunas más normales Otras First Otras no First Edition En este caso Bueno El Arcanine Es la única que no es First Edition Igual veis un poco De reflejo Pero bueno Por aquí Polygraph Holográfico Muy chulo también Por aquí faltaría Abracadabra Faltaría Alakazam Machamp First Edition La verdad que bastante tocado Este es el Machamp Que venía en uno de los Mazos de Base Set Que era la única forma De conseguirlo Este Machamp Solo existe First Edition No existe Normal Más cartitas por aquí Este Slowpoke Está muy chulo Que es una Reverse de Team Rocket Returns De EX Team Rocket Returns Muy chulo Me encantan las Reverse Con el Stam Por aquí Magnemite Hollow Magneton Hollow Magneton Hollow Magneton Hollow First Edition Increíble Que cartonazos Mook Esta es la única que tengo yo De todas las que he visto aquí Es la única que tengo Porque este Mook También venía en uno de los mazos En este caso Un mazo preconstruido De los de Fossil Y venía este Mook Y yo lo tengo también Porque lo conservo Por suerte Del primer mazo que tuve yo En su día Hunter Hollow De Fossil Muy chulo también Gastly Hunter Que puede faltar por aquí Electrode Hollow Muy chulo también Por aquí tenemos Hitmonlee Holográfico también First Edition Pero también Las que están aquí en el álbum Es porque han acabado Bastante, bastante destrozadas Y al final pues Tampoco O sea Tienen su valor Pero no tienen Mucho, mucho valor Sobre todo Tema coleccionista Porque al final Están muy, muy tocadas Al final Alguien que las quiera comprar Pues por tenerla Por en el álbum O lo que sea Pues las puede querer comprar Mira, tiene un Swirl muy chulo Le he visto ahí Donde la pata Al Hitmonlee Pero bueno No tiene mucho, mucho valor Por aquí seguimos Con un Scyther Hollow Un Mr. Mine Hollow El Mr. Mine no es First Edition Pero el Scyther sí que es First Edition Otro First Edition Pinsir también Por aquí Holográfico La verdad que se han quedado en el álbum Un montón de cartas chulísimas Yarados holográfico First Edition Pero este Yarados está muy, muy tocado De hecho este no lo he llegado a poner Ni funda Pero está tocadísimo Ya veis Está doblado Por aquí Está súper rozado Súper rayado Está muy, muy, muy mal Una pena Un Yarados First Edition Que esté tan, tan tocado Lapras holográfico Por aquí Muy chulo Yolteon y Flareon Ambos First Edition También Están muy, muy tocados No, los voy a sacar Para no fastidiarlos más Pero están muy tocados Una pena Estos dos Luego por aquí tenemos este Aerodactyl Una de las primeras pre-release Que hicieron Está guay También está muy, muy tocado Pero está destrozadísima Está guay porque tiene el sello De pre-release Es First Edition De De jungla Muy chulo Yo creo que de 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 He dicho de jungla Es de fósil De jungla creo que hicieron El sidra Me suena Que era pre-release Estaba muy chulo también Articuno también Holográfico de fósil Por aquí Tenemos a Zapdos también Holográfico Y tenemos a Moltres Holográfico Que este Moltres está Perfecto Pero a ver si la apreciáis de ahí Ya le estáis viendo igual Algo por aquí Por la esquina de arriba Está como muy brillante ¿No? Esta carta Está completamente Forrada Con celo O no sé Que le han hecho A esta carta O no sé La han forrado con algo Y la verdad Que la carta Se conserva muy bien Pero es que esto Ya no lo puedes despegar Esto ya no puedes despegarle El celo Para O la cinta O lo que sea Con lo que le han Precintado Porque Destrozas Destrozas la carta Y una pena Un Moltres holográfico De fósil Que te lo encuentres así Pues no es la única Carta que hay así Ya vi un par más Que dije Al principio Esta se queda peor Había otra que estaba mejor Estaba totalmente Precintada Tanto por delante Como por detrás Que lo único que hacía Era como darle un toque brillante Digo A esta carta que le pasa Que encima pesa Hasta que me di cuenta Y cuando vi esta Que dije Es que la han forrado Y luego tenemos por aquí Mewtwo holográfico First edition Que esta Mirad O sea Mirad Esta Pintada También Han pintado Un Mewtwo holográfico First edition Que encima está En un estado Muy 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 bueno Tiene un poco de winding Por aquí Pero es que esto Esto tengo que buscar Como intentar quitarlo Porque esto Hay que intentar dejar Esta carta Bien de estado Porque es un Mewtwo First edition Es que Es increíble Es un tremendo cartonazo Una pena Encontrártelo Encontrártelo así Por aquí tenemos Un Meganium Holo Que también está Bastante Bastante tocadete Por aquí faltaría Dragonite Más iniciales En este caso ya Los de segunda generación También que faltarían Por aquí Por aquí Pues no tenemos Nada muy Muy destacable El Clefa Está guay Porque este Clefa Os sonará Porque es el que hicieron Del 25 aniversario El reprint que hicieron Del 25 aniversario Es de este Clefa De Neo Genesis Muy muy chulo Togepi Togetic También holográfico Aunque no se aprecia Ahí ahora Ahora se le ve El holográfico Muy chulo Una pegatina de Togetic Para indicar Que aquí va Togetic Por aquí Tenemos un Politoad Holográfico También Bastante tocadete Por aquí tenemos Una carta Que después de Grabar la segunda parte Que yo he grabado Antes la segunda parte Que la primera Me he encontrado Que tiene cierto valor A ver si quiero enfocarlo Este Umbreón De Neo Que no me acuerdo Cual Neo es este Y está muy muy bien De hecho Lo voy a enfundar Ahora mismo Que me he dejado aquí Unas fundas Porque este Umbreón Pese a no ser Olo Es un Umbreón raro Que es el primer Umbreón Que sacaron Está muy bien Vamos a dejarlo por aquí Igual os he dejado El precio Por ahí O no lo sé Por aquí tenemos Un Slocking Holográfico De Neo Genesis También Mis Magios No Mis Draebus Holográfico Muy chulo Por aquí Por aquí No hay nada Muy interesante En la derecha Porygon 2 Dark Porygon 2 En este caso Holográfico También Por aquí tenemos Un Hondur Nada Destacable Por aquí Más cartas Un Suicun También muy chulo Una pena Que este no sea Holográfico Por aquí tenemos Ya muchos huecos vacíos Por aquí tenemos Unas cartas Ya más nuevas Que estas ya pasarían Más a 2004 Si no me equivoco Las otras son del 99-2000 2001 Igual hay alguna Por aquí tenemos Un Slacking Que en este caso Es de Rubí y Zafiro Pero en español Que estas ahora mismo Se pueden todavía Conseguir estas cartas Por aquí Una Reverse Con el Con el eReader Por aquí Más cartas De esta misma colección Con alguna Reverse También Más por aquí Más por aquí Tampoco nada Fuera de lo común Un Moods Keep Reverse Muy chulo Inicial Los dos Uno Y otro Por aquí Torchic también Reverse Inicial Pero en este caso En español Que ya veis que cambia El borde Por aquí Más cartas De esta colección Más cartas De esta colección Algunas Reverse Más Una energía Reverse Muy chula Por aquí Y por aquí Pasamos unas cuantas Hojas vacías Y tenemos más Meowth De Team Rocket Returns Con la R Aquí Me mola Me mola bastante Una Great Ball Reverse Por aquí Por aquí Tenemos un montón De holográficas Pero también Estas están Incluso muchísimo peor Aquí igual Ahora mismo La estáis viendo bien Pero luego Si la sacas Estas cartas Están muy Muy tocadas Tenemos tres Hitmonchan De base set Holográficos Un Cliffable De jungla Holográfico También El Aerodactil Que hemos visto Antes En pre-release Pero en este caso El normal Un Dark Carbock De Rocket Luego un Kangaskhan In Wigglytuff No holográficos Por aquí Más cositas Más Slowking Más Togetic Que hemos visto Antes también Este Groudon Que me he fijado Esta es falsa Esta carta Es falsa No se aprecia mucho Pero Creo que Es falsa Se nota como Le veis como El brillo Muy plasticoso Pues esta carta Es falsa Es una de las únicas falsas Que había en esta colección Y por aquí Ya terminaríamos Con más cartas De entrenador Y de energías Que tampoco no hay nada Muy destacable Y listo Tendríamos listo El álbum Y vámonos A ver Vamos a departar por aquí La cajita Con las cartas Que aquí Hay un montón de cartas Y voy a pasar rápido Porque en un principio Son cartas Comunes O que estaban muy mal de estado Y creo que no hay nada Destacable Vamos por aquí Con un Geoduth Diglett Un Raidon Más Raijon Onix Omanite Venonat Ya veis cartas Todas de Base Set O Neo O primeras ediciones De Pokémon A ver Alguna carta está Totalmente destrozada Muchas de ellas repetidas Cartas comunes Infrecuentes Nada destacable Mira una chicorita Por aquí Un montón de chicoritas Un Eevee Muy chulo De jungla Kakuna Cacnea Besprout Machop De base set También Más por aquí Más Diglett Una energía Muy chula Un Gardevoir Power Keepers Esta debería ser brillante Esta es falsa también Igual que el Groudon Esta carta es falsa Ya veis Las esquinas están como cuadradas Y esto no es normal Y este azul es muy raro Vamos a ver Mira comparad Un color con el otro Se veía que este Esta carta No es original Esta la vamos a apartar Por aquí En cuanto he visto Que tenía el stamp De la colección Y no tenía holo Pues he dicho Esta carta no No es normal Girafarig Por aquí Granbull Snubbull Stantler Stantler Nidoran Donphan Por aquí Ariados Coffin Persián Un Jigglypuff De jungla Muy chulo también Pijot Mira esta carta es rara Un Pijot De First Edition Rara Pero no holográfica Vamos a apartar Por si acaso Porque ser raras No holográficas Son así Ahí va Dragonite Promo Esta promo Es de la peli De la primera peli Que hicieron No me acuerdo Si de la primera O de la tercera Muy chulo La verdad que está Bastante bastante tocado Y está un poquito Doblado aquí abajo Bueno Vamos a apartar Por si acaso Y Togepi También promo Dos de las promos La otra La cinco Esta es la diez Y esta también Está bastante Bastante tocada Pero bueno La vamos a apartar también Le pondremos una fundita Onyx Igglybuff Muy chulo este Igglybuff Macho Piggy Pijoto Más por aquí Nidoran Sharin Kakuna Un Gloom Confunda First Edition Bueno Es First Edition Pero está Está muy muy tocado La verdad Magnemite Lyron Glalai Maitiena Vigoro Zaron Belprote Hopi Puchina Destrozado Un Geodude Por aquí Vamos con más cartas A ver que más hay por aquí A ver si hay algo Interesante Otro IV por aquí En este caso es de Legendary Legendary Collection Cubone Nada Madre mía Dos Scyther Uno First Edition Y otro No First Edition De jungla Holográficos Madre mía Esta carta No vale nada Esta carta Está Destrozadísima Y esta también Están las dos Destrozadísimas Las voy a apartar Porque son Olos Pero están Muy muy mal Meowth First Edition De jungla Meowth Marcha de Pokémon Que esta carta es de comilla Muy chula Esta la compré yo Específicamente porque era de comilla La tengo en mi colección Un Bulbasaur First Edition De base set Y está bastante bien Vamos a apartar Un inicial First Edition Se aparta Más por aquí Victreebel También es rara La verdad Bueno esta está muy destrozada Dodrio Venomoth Execute Venonat Bellsprout Ipon Liquidum por aquí Qué chulo el arte de este Catherpee Es de Yukamori Yukamori La había visto En cuanto era Había visto que era como de plastilina He dicho Ese tipo de artes Me suenan un montón Vale Por aquí Machop Sainer Righorn Life Machop Muy chulo Chicorita Power Keepers Creo que es La bella rara Pero no Parece que es original Raidon por aquí Tenemos un jugador de fútbol por aquí Camuflado ¿Quién es? Marc Bertrand Del español Esto de qué año es Nos lo pone Fichas 2003-2004 Madre mía No queremos cartas de fútbol Solo queremos de Pokémon Por aquí tenemos Dratini De Legendary También Legendary Collection Más de entrenador Sudogudo Por aquí Execute Machoke Monkey Un montón de mankeys Por ahí PG Don Fan Con el Reader Por aquí Fresa Una energía aquí Metida De Strangis Paras No Asleep Esta es falsa también Lo mismo que la otra Que si tiene el stamp Y no tiene Holográfico Cuando tienen el stamp Supuestamente son Reverse Y si no tienen Holo Es que son falsas Pineco Odis Gloom Venonat Aquí Un Snorunt Esta es falsa también Ya se veía rara Drake Stadium Steven Asbys Cartitas que no había visto yo En mi vida Odis Macho Raihorn Un Otra falsa Se nota mucho Cuando Esta también es falsa Esta también es falsa Esta también es falsa Esta también Porque es la misma colección También Todas falsas Esas no valen nada Se las apartaremos Y un Farfetch'd Por aquí Uy esto lo estamos viendo Por aquí Vamos a ver esas Antes de ver el resto Que tenemos por aquí Que tenemos por aquí No esto no quiere salir Tenemos como una especie De cromos Tenemos por aquí A Mewtwo Sidra Krabby Cliffable Whipping Bell Mook Midril Butterfree Golem Bellsprout Dugtrio Y Cloister Todas con un Como un setlist De cartas Dunkin Boomer Boomer son los chicles Pero está en inglés Esto tengo que mirar información Porque no tengo ni idea De que es Es la primera vez Que lo veo Boomer aquí No sé si será otra cosa Pero son los chicles Que en su día venían Pero estas cartas A mi no me suenan De nada De haber En su época Que viniesen con los chicles La verdad que yo en su día Coleccionaba de todo Lo que salía Tazos Pegatinas Y de todo Lo de Dunkin No sé que es Igual es algo Igual son algunas cartas De importación O así Porque está en inglés Stickers to collect Checklist 3 de 3 1 de 3 1 de 3 Ni idea Tendré que informarme Porque bueno Tenemos aquí un Mewtwo Que está bastante chulo Y la última Tanda De cartas Que tenemos por aquí Es un Lo primero Un Scyther First Edition De jungla Pero en este caso No es holográfico Pero también está bastante Bastante destrozada Un Sunflora Vamos a dejar por aquí Un Ibisur Legendary No es First Edition Porque el Legendary No tenía First Edition Pero bueno La apartaremos Para ponerle una fundita Sankern Nidoran Skiplum Madre mía Cómo está este Nidorino Pobrecillo Ha vivido tiempos mejores Lanturn Que esta es falsa Este machoque también Vamos a portarlo por ahí Ipom Teddy Ursa Vale Miauz La verdad que tampoco No hay nada muy destacable Un Parasect Esta no es rara Zuba Muy chulo este arte de Zuba No lo había visto yo Este sí Este sí que me sonaba El de Fossil Por aquí Skiplum Gupper Team Rocket Return Pero esta es original ¿No? Sí Esta es original Tangela Nidoran Más Stantler Más Dratini Muchas cartas repetidas Estas que ya hemos visto Beldum Creo que es original Doduo Monkey Miltank Muy chulo Que no hayamos visto Widel Arbok No, es una rara Pluslem No sé Está bueno Luego le echaré un vistazo Bien a alguna Porque creo que hay alguna Más falsa que se me ha colado Por ahí Otro Ibisur Buah Este está también Reventadísimo Una pena Esceptile Esta es rara De Ruby Zafiro Pero bueno Es rara No holográfica Así que no vale mucho Este es Eviper Es falso Ya le he visto Las esquinas raras Jigglypuff Con Eevee Eevee First Edition De jungla Pero wow Madre mía Está Está muy 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 mal Grimer Kabuto Tangela Weeping Bell Marcha de Pokémon Bueno Tampoco nada Muy muy destacable Muy chulo este LX Un Spearow Farfetch Otro Eevee De Legendary También Spearow Dark McCargo Esta es rara Rara de Neo Y está Bastante bien Apartar Por aquí tenemos Kabutops Que es falso Ya veis El diferente color Fuera Koffing Kirlia También es falso Why not También 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 Todas esas falsas Shizor Rara Pero no es Hologra Madre mía Que me la cargo No es holográfica Pero bueno Está Esta arrugada Marcha de Pokémon Otro Eevee Otro Eevee Spearow Mira otra de las cartas Me sonaba que había visto alguna Pero esta no Había visto alguna otra más Que están Precintadas Precintadas O no sé Selladas No sé cómo llamarlo Spearow Doduo Dratinis Un Flora Y terminaremos con Otro Paras Bueno tampoco No ha habido nada muy destacable En esta cajita Que se me ha ido ya a 20 minutos Pero es que encima En la segunda parte que os he dicho Que ya está grabada Se me ha ido a mucho más Así que vamos a verla Vale Una vez revisado todo Por aquí tenemos El taco De cartas Que más o menos Se podía aprovechar Hay alguna que está Un poco más tocada Que otra Pero en general Están todas Bastante Bastante Bien Todas las cartas Que vamos a estar viendo ahora Que por aquí ya tenemos Una cartita top Porque la verdad Que hay muchas Muchas cartas Que yo no pensaba Que iba a tener nunca Entre las manos Porque son increíbles O sea Son unas cartas O sea Todo Base set También tenemos Neo Tenemos jungla Tenemos fósil O sea Es que tenemos Un montón de cartas Top Un montón de cartas Holográficas Increíbles Incluso Hay dos cartitas Que yo le he puesto Top loader Porque para mí Son las dos mejores Que había En la colección Y realmente se merecen Top loader todas Pero es que no tenía Para tantas Pero las dos Más top Más top Las he dejado En top loader Y vamos a estar viendo Una a una Ves que hay un taco Terrible aquí De cartas Las voy a dejar aquí Debajo Las estaré tapando Un poquito Bueno así Para que no se vea Mucho Y vamos a estar viendo uno Ya hemos visto El Light Azumaril Ya tiene pelos de gato Por aquí Una carta chulísima De Neo No me acuerdo Que Neo es cada uno Sé que hay Neo Discovery Neo Revelation Neo Genesis Pero no me acuerdo De cuál es cada Neo El simbolito de cada Neo Este es que es uno de los Neo Es la segunda generación De Pokémon Pero no recuerdo Cuál es Cuál es cada uno Por aquí tenemos Un Light Azumaril Que la verdad Que hay algunas cartas Que están bastante bien Esta la verdad Que está muy muy bien No tiene ningún Winding por detrás Bueno mira Un poquito por aquí Lo estaba tapando yo mismo Con el dedo Pero bueno Al final Pues estaban en el álbum Que estaban mal metidas No estaban enfundadas Seguramente El holo esté Algo rayado En este no se aprecia mucho Pero en algunas se apreciaba Bastante más El holo rayado Lo que se ve un poco Del holo por encima Que tienen estas cartas antiguas Que a veces Si se rayaba un poquito el borde Se veía el holo de debajo Porque es como una especie De lámina Y luego imprimen Encima de la lámina Holográfica Y se ve un poquito Pero bueno Está chulísimo Un Light Azumaril De Neo en inglés Encima os estaré dejando Los precios por aquí Porque yo ahora mismo Según estoy grabando esto Todavía no me los sé todos Los tengo que revisar todos Tengo que revisar todos Los estados de las cartas Y hacer un total Que os dejaré luego al final El total de cuánto Está valorada esta colección Que madre mía Madre mía Luego tenemos por aquí Una EX Sneasel EX Esta es de De Rubí Zafiro De esta colección Que en español Ahora mismo todavía Se puede comprar Hay algún sobrecito por aquí En español todavía Disponible Los precios no son muy buenos Pero O sea muy buenos Muy baratos Pero se puede comprar Pero en este caso es en inglés Que tenemos con lo del e-reader Que es la primera carta Que tengo en la mano Con el e-reader Creo Si no me equivoco Aunque esta no se puede leer Porque es holográfica Las holográficas Creo que no se podían leer Y eso A nosotros Las que nos llegaron No tenían esto Sino que simplemente Era el borde normal Más estrechito abajo Pero esta es la primera Que veo EX El Sneasel EX Muy chulo La verdad El holo de estas cartas Me molan Con todo el holo brillante Que es muy parecido A las que tenemos ahora mismo A las de escarlate y púrpura A las holográficas Las promo Que son las que llevan El bordecito con el holo cosmo Luego tenemos otra EX Que en este caso es Chansey Muy chula también La verdad Estos estados La verdad que están muy bien Un pequeño puntito blanco Ahí Y otro aquí Pero bueno Para estar mal enfundadas Y mal guardadas Están bastante Bastante bien El holo parece que está Bastante decente No se ve No se ve rayado Mola mucho El cosmo holo Me encanta Muy chulo El Chansey Luego tenemos Esta sí que está en español Del Hitmonchan Que esta incluso Brilla más Y me da la impresión De que tiene el holo Más marcado Que las inglesas Ya veis Es como distinto Pero bueno Lo que decía Esta ya vemos Que tiene el marco Lo tiene normal No tiene lo del E-Reader Abajo Porque las españolas Salieron sin lo del E-Reader Yo tengo también una EX De esta época Que es el Lapras Bueno Es la misma conexión Para ser más exactos Esta sí que se ve Que tiene el holo Un poco más rayado Tiene como rayas Ahí el holo Pero bueno También el estado Va a estar bastante Bastante bien Marquita blanca Ahí Pero bueno Luego vamos a ver Cartas que están Un poquito peor Y ya hemos visto En el álbum Cartas que Madre mía Que pena Porque había algunas cartas Muy muy chulas Pero estaban Estaban realmente Destrozadas Tenemos por aquí Tyrannitar Holográfico También de Neo Esto es que Lo he dicho No me acuerdo Que Neo es Voy a decir Neo Revelation Pero tirándome un triple Porque la verdad Que no me acuerdo Creo que Neo Genesis Es las estrellas Neo Revelation Es esto Y luego Neo Discovery Era el Light Azumarill Era Neo Discovery Creo Pero no estoy muy seguro La verdad que lo tenía que haber revisado Antes de grabar el vídeo Pero bueno Soy así Soy de hacerlo todo rápido Y luego me doy cuenta De De digo Si lo he dejado todo a media Si no me lo he preparado bien Pero bueno Tyrannitar Olo Muy chulo La verdad También está Está guapísimo Todas las olos Antiguas Están muy muy bien Esta la verdad Que está Pues decente También Pues un poco las marcas Al final Sobre todo están marcadas abajo Porque yo creo que es de meterlas En el álbum Sin funda Han marcado las Están marcadas las Las partes de abajo Porque las partes de arriba Están bastante mejor Aunque esta tiene un poquillo Un poquillo de marca aquí Pero bueno En general El estado Decente Vamos a decir que Van a estar todas las cartas De Good para arriba Que al final una carta De estos años Que esté en Good Pues no está Nada mal Tremendo cartonazo Celebi Me encanta Celebi De Pues hay otro Neo Neo Revelation Discovery Pues no me acuerdo Pues no voy a decir Digo Neo Todas las son de Neo Y ya está Luego ya Cada uno ya sabrá De que Neo corresponde Bueno Chulísimo El Celebi En este caso En inglés Bueno Tiranita también estaba En inglés Hay algunas en inglés Otras en español Curioso Que el anterior dueño Tuviese las cartas En uno idioma Y en el otro Yo creo que de hecho Estas cartas Ya solo salieron en inglés Dejaron de hacerlas en español Por aquí Por aquí La verdad que Descentrado Este sí que está Bastante descentrado Pero está también Bastante decente Lo mismo La esquina de abajo Marcada Las de arriba Bastante bien La verdad que Que chulísimo Un Celebi Que me encanta Tiene poco holo La verdad que este tiene poco holo O se ve poco Tiene como solo Como ahí Ahí también Luego el negro Está sin holográfico El fondo también Está sin holográfico Pero es que yo creo Que es así O sea Bueno Es que es así La verdad Curioso que tenga Tan poquito holo Luego tenemos por aquí Otro tremendo Cartonazo Entei Con un swirl Terrible Ahí guapísimo Muy chulo También de la misma colección Que el Celebi La verdad que Es que está Increíble Ya estamos con el enfoque Que no quiere enfocar bien Pues lo pongo aquí Un poquito más cerca Muy muy chulo Este yo creo que está Un pelín más tocado Ah no 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 Es el siguiente Es el siguiente Que está más tocado Este la verdad Que está también Bastante Bastante bien Muy 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 guapo El Celebi La verdad que Estoy teniendo una envidia Terrible Con este lote Que ha comprado Este familiar mío Porque es que son Tremendos Tremendos Cartonazos Tenemos a Raikou Entei Y después tenemos a Raikou Pero este sí que estaba Aquí está Esta carta Ya ha fastidiado Todo el estado de la carta Que está muy bien No tiene prácticamente Winding Un poquito aquí en la esquina Y un poquito aquí en la esquina Pero muy poco Pero es que esta doblez Si la quiere enfocar Ahí está Esa doblez en la esquina Ha fastidiado Todo el valor Que podría tener la carta Porque con esa doblez Ya pasa a tener un estado Posiblemente Pur O Played Porque Es que está perfecta Ya ves De delante también se ve La doblez En la esquina Una pena Porque esta carta También está Chulísima Este Raikou Holográfico Suicun no está La verdad que Suicun no estaba Así que la siguiente que tenemos Es Blizzy También de la misma colección Muy chulo también El holo Me encanta Es que me encantan estas cartas Son unos cartonazos terribles Lo mismo Un poquito marcada De debajo Esta también está un pelín Descentrada Pero muy poquito Aquí tiene una marquita Que no sé si es de la funda O es de la No es de la carta Bueno Un pelín punto blanco Aquí detrás Pero bueno Diremos que es un estado Good o excellent Mira Me estoy fijando que tiene una A ver si la La enfoca Hay En medio del Blizzy Tiene Es la funda No sé si es la funda O es la carta Vamos a ver Ah no Era la funda Era la funda Vale 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 Digo Tiene un bulto ahí En la tripa Blizzy Pero no Es de la fundita Así que Nada Nada No hay problema Con el Blizzy Perfecto Siguiente Tenemos por aquí Otra de Neo Pero esta es de otro Neo Y esta si que se ve Que el holo está bastante rayado Pero bueno Hitmontop Muy chulo también Por aquí Igual está un pelín más marcada También por arriba Por abajo también tiene un poco Un poco de desgaste Pero bueno la verdad que en general Bien Diríamos que good Que está en un estado good Que encontrar unas cartas de estas Ya en estos estados Se ya tiende a complicado Muy chula también Hitmontop Estas ya son un poquito menos top Que el Que Entei o Raikou por ejemplo Porque aquí tenemos a Smirgel también Que se nota muchísimo El holo rayado Este está rayadísimo La verdad Una pena Que si esto lo mandas a gradear El Surface Te baja muchísimo de nota Porque está muy muy rayado Y luego es que el resto está Decente Pues sí Tiene las marcas blancas Pero es que la verdad Que hay cartas peores Que hemos visto cartas Que estaban bastante Bastante peor Pues algunas sí que las conservaba Decente Porque no las jugó El anterior dueño O porque las guardó Y no las volvió a sacar Porque al final Si las sacas Y las metes en la En el álbum Sin funda Pues al final Es lo que tiene Que se van marcando Pues otras Sí que están más rayadas Y otras menos rayadas Siguiente Por aquí Porygon 2 Muy chulo también Esta también tiene el Olo rayado Menos que el Esmirgol Pero también se notan Se notan rayas En el Olo Una pena La verdad que está También Pues está en un estado Decente Está incluso No se le notan mucho Marcas por abajo Pelín descentrado también Tanto de arriba Como de abajo Pero bueno Muy 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 chula La verdad Qué pedazo de cartas En fin Qué pedazo de cartas Kindra Olo También de otro De los Neos Este es el primer Neo Que salió Si no me equivoco Yo diría que esto es Neogenesis Esta sí que me suena Que es Neogenesis El primero de los Neos Las primeras cartas De segunda generación Que salieron a la venta Es que ya veis El año 2000 Año 2000 Tienen 23 años Estas cartas Ahora mismo Increíble Increíble Encontrarlas En este estado Tan decente Esta está un buen Peor en esta esquina De aquí abajo Esto ya bajaría Bastante la nota Porque está muy muy Marcada la esquina Luego el Surface Pues en este El Olo no se ve tan rayado Por lo menos Yo no lo aprecio Tan rayado Pero esa esquina Baja mucho mucho La nota Muy chulo El Kindra también Por aquí tenemos Skarmory De la misma colección En esta se nota Mucho el Olo Muy chulo Ahí en el destello de luz Muy guay En el negro A mí así Sí que tiene Olo en el negro También Muy chulo Estas de tipo metálico Fueron las primeras cartas De tipo metálico Que salieron Si no me equivoco Las de neogénesis Está guay Tiene ahí como rayado Parece que es Que brilla también Que es como reverse Pero no Es el tipo de carta Es hasta bastante decente La verdad El Skarmory Hay algunas que están Muy muy bien Pues muy chulo El Skarmory también Por aquí tenemos Ursarine Con otro Swirl Ahí tremendo En medio de la carta Muy chulo Es un pelín peor Porque Ursarine Al final Pues es un Pokémon Pero bueno Oye Otra carta Olo Increíble La verdad También bastante bien Pues también marcada por abajo Lo mismo que el resto de cartas Seguramente por meterla en el álbum Sin fundita Muy chula Otra de tipo metálico Que tenemos a Scyzor Que este arte me mola mucho La verdad Este arte de Scyzor Pero también está Este está muy rayado El Olo está muy muy rayado Ya veis Todas las rayas Ahí Un montón de Un montón de rayas Una pena La verdad Y por detrás está Es que está Perfecta No va a estar perfecta Porque si que se nota Un pelín de De roce La La luz está haciendo cosillas raras La verdad Del reflejo Yo creo que es el enfoque Cuando refleja la luz Se ve raro Pero bueno La verdad que muy muy bien Pero eso Una pena que los olos estén tan Tan rayados Porque esta carta está Tremenda Me encanta La evolución de Scyzor Luego tenemos por aquí Heracross También El Olo muy muy rayado Esta carta El arte es un pelín más Me mola mucho más El Scyzor El Heracross tiene lo suyo Pero bueno Tampoco está con un Pinsir Por aquí Vemos las pinzas de Pinsir Parece que están luchando Uno con el otro Estas están en castellano Estas de Si no me equivoco Esto estoy ya tirando de memoria Estas son las últimas Que salieron en español De las antiguas Por así decirlo Luego hasta Rubí y Zafiro No tuvimos otra vez cartas en español Dejaron de hacerlas Porque yo creo que no se vendía mucho aquí Y dijeron pues ¿Para qué? Si no las vendemos ¿Para qué las vamos a molestar En hacerlas en español? Y si no me equivoco Estas son las últimas Que salieron O estas son las siguientes expansión Fueron las últimas Que salieron en español Hasta EX Rubí y Zafiro Muy bien también La típica marquita Abajo también del álbum Muy chulo Heracross Otra de tipo metálico Por aquí tenemos a Fore 3 Estas van a ser todas Ya todas las que este taco Ya son todas holográficas Excepto una Había una Que merecía la pena Enfundarla y enseñarla Pero no es holográfica El resto no merecía No merecía mucho la pena O sea comparada con estas Es que incluso las del álbum Las que he dejado en el álbum Es que merecen la pena Pero Pero estas Es que estas son las top Muy chulo El Fore 3 también Bastante Bastante Decente Por aquí tenemos A Wobufet Esta carta me mola mucho Me mola mucho el arte No sé de quién es De Toshida Ironhout Yosida No recuerdo Alguna carta ahora actual Que haya hecho este Este ilustrador Con otro Subirla ahí También muy chulo Lo mismo que el resto El Lolo está rayado Pero bueno En un principio Si no te fijas Y ahí lo miras A contraluz Pues no se nota Salvo que la quieras mandar A gravear Que entonces si que Se van a fijar en eso Si la vas a tener en el álbum La verdad que están En un estado Muy 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 Decente La verdad Es que es un lote Terrible Menudos cartonazos Siguiente Unown Ah El Anger Creo que es Si Anger Se lo pone aquí Yo leyendo los símbolos Se lo pone aquí al lado Anger Ira Muy chulo También el Unown Está guay también Pues un poquito de De marcas Es que están todas Están prácticamente todas Marcadas abajo Esta también tiene Un poquillo de Winding arriba Pero muy chulo también El Unown Por aquí tenemos Llama Holográfico Estamos sacando ahora Todas las de Neo Pero que dejo Todas las de Neo Encima Luego ya tiraremos A un poco más antiguas Muy chulo también Bueno Llama es un Pokémon También más meh Pero bueno Decente el estado Marcada de abajo Y un poquito de arriba Muy chulas Estas cartas antiguas Que es la Yo le Es que cuando me dijo Que las iba a comprar Yo dije Cómpralas Porque yo quiero Tener cartas De estas en la mano Que posiblemente Es la única oportunidad Que tenga De tener cartas Tan antiguas En la mano Porque yo es que No voy a comprar De estas épocas No compro O compro cartas O compro material Para los vídeos Y prefiero ahora mismo Comprar material Para los vídeos Para que Podáis tener Vídeos en el canal No me da para Compaginar las dos cosas Coleccionar cartas Que yo quiero Y comprar Sobres para el canal Otro reel Por aquí Muy muy chulo Este Junpluf Que está Descentradísimo De izquierda A derecha Pero bueno He estado Bastante Bastante decente Muy chulo Antes teníamos Al Light Azumarill Pues ahora tenemos El Azumarill Normal y corriente Con un Printline De arriba a abajo No sé si se ve De arriba a abajo También el olor Rallado Muy chulo Este Azumarill En este caso En español Un pelín descentrado Pero bueno No mucho Este estado Está bastante Bastante mejor No se nota mucho Mucho Winding La verdad que está Muy muy bien Luego habría que verlo Si los cantos Por delante Están marcados Con el amarillo No se nota tanto Si tiene Winding No tiene alguna marca Por delante Se nota sobre todo Por atrás Con el azul Pero bueno Esta está muy 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 bien Quitando la rayadura Del olor Está perfecta Velosom Este arte también Me mola mucho Con los dos Velosom Ahí como bailando Está muy 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 guay La verdad que esta carta Otro Swirl Es que tiene un montón De Swirl Estas cartas El Cosmo Olo Me encanta Me encanta Las olos holográficas Las olos antiguas No las olos holográficas Es un redundante Las olos antiguas Me parecen tremendas Son increíbles La verdad Que ahora Las olos Prácticamente las despreciamos Porque no sé A mí no me gustan O sea es una carta No es que no me gusten Quiero decir Que es que te sale una Olo En un sobre Y es como Una Olo Fuera Fuera Una Olo Pero antes te salía una Olo Y es que era O sea Era lo mejor Que te podía salir Y por eso me encantan Yo creo Vamos a pasar Esta ya la habéis visto Igual si visteis El short Que saqué El otro día Snorlax Primera edición De jungla Con el Olo Chulísimo También tiene ahí Pequeño Swirl Que se nota Un poco Muy 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 chulo La verdad Este Snorlax La primera carta Que tengo en la mano De primera edición La verdad Que está tremenda He intentado dejar El foco mejor El enfoque Está guapísima La verdad Siguiente Estas dos las voy a dejar Para el final Que son dos cartonazos También Tremendos Meganium Por aquí Holográfico La verdad Que me mola Bastante Inicial De segunda generación Guapísimo De tipo planta No es mi inicial Porque mi inicial Fue Totodile No me gusta tanto Por eso Pero está tremendo El Meganium Holográfico En un estado Este está Bastante marcado Por aquí abajo Y por aquí también Por la izquierda Un par de marquitas Increíble Otra de primera Edición De First Edition En este caso De Fossil El Kabutops Muy 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 chulo Este creo que está En un estado Bastante peor Se nota Todos los bordes Están como blancos Pero bueno Es que es Una carta De primera edición Que es Que es rarísimo Tener una carta De primera edición Encima en español De Fossil De base Se ven algo más Pero de Fossil Yo creo que no se ve tanto Una pena El estado El oro también está Rayado Vale Por aquí Esta es la única De aquí Que no es holográfica Pero es que es un Blastoise Un Blastoise De X Fire Red And Leaf Leaf Green Creo que es De Rojo Fuego Y Verde Hoja Me parece que es Esta edición Muy chulo Con lo del E-Reader Por aquí Está en holográfico Hubiese estado Mucho mucho mejor Pero bueno No holográfico Es un Blastoise Que está Decente Vamos a decir que Decente No está bien Pero está bastante Bastante aceptable Muy chulo Por aquí tenemos Dito De Fossil En este caso No es primera edición Pero bueno Muy chulo El holo del Dito También en este caso Se ve un poquito menos Pero bueno Está guay La verdad que también Estas ya más antiguas Están bastante más marcadas Por aquí vemos que están marcados Todos los bordes están marcados Porque por lo visto El anterior dueño Sí que jugaba con estas cartas Y yo creo que no jugaba Bien enfundadas Y hay algunas que están Bastante marcadas Ampharos O Amparos O como se pronuncie Este Pokémon La especie de ¿Jirafa? No, no, jirafa No sé Una cosa rara La oveja evolucionada Eléctrica Muy chulo también Con el Todo el holo Cosmo La verdad que bastante Bastante Bueno La esquina tocada Pero bueno Muy chulo El Ampharos Holográfico Esta me encanta también Que es Zapdos Olo De fósil Muy, 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 muy chulo Ya hemos visto Ese Moltres Que estaba Destrozado Qué pena No haber tenido Los tres pájaros legendarios Olo En buen estado A quien se le ocurre Ponerle celo Durante Toda la carta Para Para protegerla Sí, la proteges Pero te has cargado Te has cargado la carta O sea, ya no se puede Quitar Muy chulo La verdad El Zapdos Olo Esta me parece Un arte Tremendísimo El Kabutops De Neo Está muy, muy chulo Es de tipo agua En vez de ser de tipo lucha Como es el de fósil Muy, 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 muy guapo La verdad Este Kabutops Me encanta Está muy, muy decente Y es que está Tremendo Tremendo Este arte ¿De quién es? Kimuya Masago Tampoco me suena Ninguna carta actual Con este Ilustrador Guau Qué pedazo de cartón Otra First Edition Base set First Edition Esta También vemos que aquí está Un pelín marcada Un Clefairy Holográfico Por atrás Bueno, está bastante Mejor Pero bueno Sí, está Está tocada La carta está sucia Habría que mirar Alguna forma De intentar Limpiarla Sin dañar la carta Pero bueno Vemos que el borde También está Por arriba Marcado Y se nota Y se nota El holo De debajo Ahí se ve El reflejo Del holo Pero bueno Es un Clefairy De primera edición Y esta Me gusta mucho más Porque esta es Alakazam De primera edición Base set Tremendo cartonazo La verdad Que está muy, muy, muy Muy chulo Por aquí La verdad Que la vemos En un estado decente La verdad Que esta no tiene mucho Tiene un par de Marquicas por aquí Un poco la esquinita Pelín marcada Pero bueno Un estado muy, muy decente Esto si lo gradeas Posiblemente sea un Siete, siete y medio O ocho Igual con suerte La verdad Que están Algunas cartas En un estado Bastante, bastante Decentes Otra carta Que me encanta También De hecho Es el mismo Ilustrador Que ahora que me estoy fijando Aquí muy llamasago Que el Cabotops Este Ho-Ho Está tremendo Muy, muy, muy Guapo En el holo La verdad Que no tiene Una pena Que no tenga Tanto holo Que al final Solo es el fondo Holográfico Lo que es el Pokémon No es holo Y se ve poco Holográfico Pero está muy, muy Muy, muy chulo Lo mismo Como todas Al final Pues está marcada Tremendo cartón Otra Holográfica De las más antiguas De fósil Este Raichu No es primera edición Pero bueno Está muy, muy chulo En este caso En español Bueno Estado aceptable No le vamos a hacer asco A un Raichu Holográfico Chulísimo Esta también la voy a apartar Para después Esta la tenía que enseñar Al principio Os ha colado ahí un poquito Esta es un Magikart Reverse De EX Team Rocket Returns Esta es un poco más Después de ver Cartas de bases de primera edición Esta es un poco más bajón Pero bueno Está chulo Es una Reverse Me encantan las Reverse Que tienen el Stamp De la colección Con todas las energías Ahí en Holográfico Muy chulo Pues bueno Es un Magikarp Esta no es tan cara Como puede ser Las otras Pero bueno Estado decente Es holo Aunque sea Reverse Y está muy guay Slowking Muy chulo También este slowking Cómo brilla Cómo brilla El holográfico De estas ya hemos visto Unas cuantas Pero las otras Estaban bastante destrozadas Y esta está Pues bueno Esta es la que mejor estaba De las que hemos visto Así que por eso está aquí Las otras Se han quedado En el álbum Pues muy chulo El slowking también De Neo Esta posiblemente Es la mejor carta De todas las que revisé La que mejor estado Estaba Está perfecta No tiene Ni un punto blanco Lo que se puede ver Es de la funda O de reflejos Pero está perfecta Este Pichu De Neo Es que me encanta También Con el Swirl Aquí Muy 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 guapa Me encanta Un pelín descentrado De derecha a izquierda De arriba a abajo Algo mejor De derecha a izquierda Está pelín 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 Yo al final Me fijo mucho en esto Y si que se nota Que está un poco más ancho El de derecha Que la izquierda Pero muy poco O sea Esta carta Esta está para agradear Está para agradear Tremenda carton Tremendo cartonazo Esto posiblemente Un 9 no va a tener Porque al final Seguramente algo De rayadura Tenga el Lolo Ya estamos viendo Mira aquí Una raya De lado a lado Pero un 8 Yo creo que un 8 O 8 y medio Esto puede llegar a tener Así que Yo la agradearía Siguiente Otra First Edition En este caso De jungla Muy muy chulo El Big Tribble Pero bueno Es un Pokémon Me Pero bueno Es Olo First Edition De jungla No le vamos a hacer asco O sea una Olo De tan antigua Bastante decente Muy chula La verdad Esta también La vamos a apartar Para más adelante Otra First Edition De jungla En este caso El Bytebloom También con otro Swirl aquí abajo La verdad Que están saliendo Todas las cartas Con bastante Bastante Swirl Pero esta Tiene la esquina De aquí abajo No sé si se aprecia Está tocada Está un pelín doblada Y un pelín tocada No lo consigo Que se enfoque Bien Pero esta esquina Está bastante tocada Así que esto Pese a estar El resto Bastante decente Pues esa esquina La verdad Que bajaría mucho La nota En caso de gradeo Esto también Apartamos Esto también Esta sí Que me encanta El Feraligator Ya había dicho Que mi inicial De segunda generación Fue Totodile Así que La evolución Lógicamente Era Feraligator Y me encanta Esta carta La verdad Que está también En un estado Muy muy bueno Con el Olo Tremendo Olo La verdad Otro subirla Aquí debajo De la cola Muy 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 guapa Me encanta El Feraligator Esta también Está guapísima El Hondur La verdad De Neo Está muy 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 guapo Ahí hay el Hondur Metido entre las hojas Entre la maleza Increíble La verdad Que me parece curioso Que hayan hecho A la pre-evolución También como rara Y como holográfica Porque ahora vamos a ver A la evolución A Hondum Por aquí Muy chulo El Hondur Y eso Tenemos por aquí A Hondum Es de la misma colección De hecho Y me parece curioso Que hagan a la pre-evolución Y a la evolución A las dos Raras holográficas También vemos El Olo Está rayado Pero bueno Está Como el resto Está decente En este caso Mira esta no tiene Ah si si tiene Swirla aquí Muy chulo La verdad La verdad que muy bien Aunque esta esquina Está tocada Nos pasaría un estado Seguramente Guth O Ni O sea Ni Armin No Estelent Yo creo que Estelent No Más tirando a Guth Pero está chulo Y tenemos ese Hondum Y tenemos este otro De una colección Un point link más nueva Que es otro de los Neos Que posiblemente me guste más El arte de este Hondum Que el de este Está muy chulo este Con el suel Justo ahí en medio De la cabeza Curioso Y el Olo Solo lo tiene Como por aquí El resto no tiene No tiene Olo Ya veis Que refleja Solo la parte de arriba Brillante Y está muy guapa La verdad Está un pelín mejor Que el otro Hondum Perfecto Antes hemos visto El Mewtwo First Edition Y aquí tenemos El Mewtwo No First Edition De base set Lo único que Este no está pintado Como estaba el otro Que ya hemos visto Que estaba pintado Que cuando sacas una carta Y dices Buah está perfecto De repente le das la vuelta Y ves que está pintado Aquí y aquí Y es como ¿Por qué? ¿Por qué has pintado esa carta? Pero bueno Esta no está pintada Está un pelín peor Que yo creo que está Algo mejor el otro Ya vemos también aquí El borde que se nota brillante Porque está Un poco desgastado Pero bueno Es un Mewtwo Legendario de primera generación Holográfico Terrible Por aquí Otro Machamp Que ya habíamos visto también Otro en el álbum Que estaba bastante tocado Este está algo mejor Pero bueno También está desgastado Y esta no es una carta cara Porque ya lo he comentado Esta es una carta Que salía en un mazo De base set De cuando salió base set La única forma de conseguirla De hecho era en ese mazo Así que Es una carta Que no hacía falta Que te tocase en sobre Así que Hay muchas de ellas Kangaskhan Olo De jungla No first edition Pero muy muy chulo La verdad que tampoco Es una carta muy cara Pero bueno Está en un estado Muy aceptable La verdad Muy muy chulo Esta no tiene swirl Mira curioso Esta no tiene ningún swirl Que se le Que se le aprecie Igual ha quedado detrás del Pokémon Y lo ha tapado Pero muy chulo El Kangaskhan Esta me encanta también Me encanta Vaporeon First edition De jungla Ya hemos visto a Jolteon Y a Flareon En el álbum Pero este si que lo saque Porque este esta Bastante mejor Que las otras dos Por detrás Esta muy muy decente Por delante El Olo Pues si que se le ve Que esta rayado Y esta bastante bastante rayado Pero bueno Esta muy muy guapo Este Vaporeon Olo First edition Osea Es que encontrar Una carta First edition De jungla Encima en español Que la verdad que en español Es complicadete De encontrar Al final se busca Mucho más en inglés Pero en español Es raro de ver Por aquí tenemos Una Olo Un poco más nueva Esta es de 2004 También de De fuego Rojo fuego Y verde hoja Creo que es Es que hay dos colecciones Una que tiene esta así Y otra que lo tiene Inclinado La Pokeball esta Y no me acuerdo Cual de las dos es cual Pero bueno Vamos a decir que es de De esa época Olo Bueno esta es un poquito más Un poquito más me Porque es Big Tribble Osea Tampoco no es No es nada del otro mundo Y de esa misma colección Pues tenemos aquí a Growlite Que no es Olo Sino que esta es Reverse Que curioso que en estas colecciones Hicieron Reverse Como si fuese Holográfico Lo único que Lolo Es distinto Ya veis que una es Cosmo Holo O Cosmi Holo Y la otra tiene Las energías Por aquí La que tiene las energías Es Reverse Porque esta es una carta Común Esta es una carta Rara Las raras Y que pueden ser holográficas Pero las comunes No deberían de ser holográficas Lo que son es Reverse Que está muy chulo Por aquí Por aquí tenemos Otro Feraligator Que hemos visto antes Una versión Ahora tenemos La otra A mi me gusta mucho más La otra versión Que se ve el Pokémon entero En este caso Le faltan los pies Le ha cortado Los pies Pero bueno También está muy 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 chulo También ha estado Muy muy decente Es que la verdad Que están Algunas cartas Increíbles Esta también está Muy guapa Es el Tiplosion Como se pronuncie De la misma De la misma colección La primera colección De la segunda generación De Pokémon Con un Swirl Aquí Muy muy chulo Hay mucha gente Que seguramente le guste Más el Tiplosion Que el Feraligator Pero bueno A mi me gusta más El Feraligator Aunque este Tiplosion Está muy muy chulo La verdad Increíble La verdad Tener los tres iniciales De la segunda generación Los tres solos También está muy muy bien La verdad Por aquí tenemos Dragonite o Dragonite De Fossil Holográfico La verdad Que está muy muy chulo Una pena que no sea El Dark Dragonite De Rocket Que está mucho más chulo Que me gusta mucho más ese arte Pero bueno Oye No le vamos a hacer ascos A un A un holo de Fossil En un estado Bastante bastante decente Un pelín marcada Aquí en este canto Pero bueno Muy muy bien El holo este es distinto Es como No sé Depende como le pegue la La luz Parece que está como Como al fondo El holo Y no es el Cosmic Holos Sino que son como unas estrellitas Muy chulo Creo que lo hicieron En Base Set Y en Fossil Luego para Jungla Lo cambiaron Aquí tenemos Fossil First Edition Este hipno Holográfico Muy 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 guapo Con otro Swirl Ahí arriba La verdad Mola mucho el ponerte A buscar los Swirl A ver si tiene A ver si tiene Algunos tienen algunos No Lógicamente Si le toca la parte El holo con el Swirl Y no lo ha tapado El Pokémon O el resto De la carta Pues está guay Buscarle los Swirl Por aquí Madre mía Madre mía Que pedazo de colección Y es que me estoy dejándolo Esto ya es lo gordo Y me estoy dejando lo más gordo Para el final Porque es que lo Lo gordo Es gordo Es muy gordo Otra First Edition Pero en este caso Bases Tenemos este Hitmonchan Por aquí La pena que sea en castellano Que estas cartas Olo Sean en castellano Ya le ves ahí El holo Como que está Al fondo Esta está bastante Más desgastada Ya hemos visto Prácticamente Todos los Hitmonchan Que había en la colección Que había unos cuantos Están todos tocadísimos La verdad Una pena Este está encima Incluso sucia Por aquí arriba Esto se podría llegar A limpiar Ya le echaré un ojo A ver como dejar las cartas Un poco mejor Pero bueno De momento No voy a tocarlas Sin saber lo que hago Gengar Holográfico Muy 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 chulo Segundo Porque una es Ah Igual en la First Edition Son Cosmic Hollow Y las otras Ah no Es que estas en inglés El holo es distinto Uy Me está haciendo dudar A ver si Si son las dos originales Yo diría que sí Pero no lo sé Si que cambia un poco La tonalidad del azul Pero no cambia A como hemos visto Las cartas de antes Eh Falsas Pues no lo sé Voy a investigar un poco Porque Uy Me escama un poco Que sea el El holo distinto Pero bueno Tenemos por aquí Un Gengar Yo juraría que los de Fossil Vale esto lo tengo que Investigar Porque ya vemos Que las dos que están en español Que son de Fossil Que es el himno Y el Raichu Tienen Cosmic Hollow Pero las dos que están en inglés Tienen el Olo antiguo El de Baseset Y el de Y el de jungla Eh No lo sé No lo sé si esto es así Lo tengo que investigar La verdad que no soy un experto O sea yo Eh Había dicho que son Originales Pero No estoy al 100% seguro De que son originales Yo estoy al 99,9% De seguro que son originales Porque algo puedo Me la pueden colar Pueden fallar Pero yo diría que son originales Pero voy a investigar esto Que sea distinto holográfico Que la verdad que no me haya fijado Cuando las revisé en su momento Que estas sean Que sean Cosmic Hollow Tanto la First Como la Como la no First Edition De En español Pero las de inglés Sean distintas Bueno Hemos dejado aquí El Gengar Que ahora investigaré Bien Por aquí tenemos Otro Raichu Pero en este caso Esta es Reverse También de la misma De rojo fuego Y verde hoja Ya vemos que tiene ahí Las energías Por detrás Y esta tiene Este simbolito aquí Porque creo que es Rara Al ser rara Tiene este símbolo También aquí Como marcado Que es el símbolo De la colección En vez de tener Solo las energías De fondo Tiene también ese Logito ahí en medio Muy chulo El Raichu Vamos a pasar Por ejemplo Ay que se ve por aquí Un pocotito de brillo Lapras Lo mismo en español Y con Fossil Pues en este caso Es Cosmic Hollow Con el Con el Swirl ahí Yo diría que estas Sí o sí Son originales Porque el El Cosmic Hollow Creo que no se llegó A imitar bien No se ha llegado a imitar Nunca muy muy bien Así que diría que es Original Esta la pena Que está doblada También la esquina Esto la Lo ha fastidiado bastante Una pena Porque el resto está Bueno También está marcada Esta esquina No está tan bien Pensaba que estaba mejor Bueno Un Lapras Que está muy chulo El Lapras De Fossil Por aquí tenemos Otro Vaporeon Pero en este caso No es First Edition Sino que es el El de jungla Normal y corriente Pero este está Doblado Este lo había Lo había sacado Porque me mola mucho El El arte Y la carta Pero esta Esta carta La verdad que está Doblada Y ha perdido Gran parte Gran parte De su valor La esquina También está Tocadísima Esta está Está mal Esta carta Está bastante mal Al igual que Raichu Tenemos también Este Dewon Muy chulo Reverse También con el logo Ahí en medio Muy guapo De la misma colección Y con un print line De izquierda a derecha Que no sé si se aprecia Y de arriba a abajo También Por aquí Pero bueno Muy chulo también El Dewon Por aquí tenemos Un Nido Queen De la misma colección Pero en este caso Es holo Normal No es reverse Porque ya veis Que es Cosmic Holo No es el holo Con las energías Y no tiene el loguito Aquí en medio Porque esta sí que es Sí que es rara Muy chulo El Nido Queen También Otro Lapras Este está bastante mejor Ya me sonaba Que había alguno Que estaba mejor Aunque esta esquina También está tocadísima Pero bueno Por lo menos no está doblada No tiene arrugas En la carta El holo está decente Pese a estar rayado Y está muy chulo Este Lapras Vamos a ir rápido Que llevo mucho Joder Madre mía Todo lo que llevo En fin Pidgeot La pena también Doblada Una pena Es que haya cartas así Ahí como fastidia Encontrártelas así Que luego el estado Pues bueno No es el mejor Porque al final está Marcada por las esquinas Y demás Pero que te la encuentres Con la arruga aquí Qué pena da Por aquí Hypno De Fossil Muy chula también Esta está bastante mejor Sí que está La esquina de aquí Tocada Pero bueno Muy chulo Con el Cosmic Holo Por aquí Base set Ninetales Muy guay Este sí que tiene El otro holo El que ya hemos visto Que las tiene Las cartas de Fossil Y las cartas de Base set Pero las de Fossil No sé Si lo tienen que tener O no lo tienen que tener Muy chulo El Ninetales Y luego pasamos A estas que hemos visto Con brillo Con mucho brillo Que estas igual os suenan Estas son Las reverse Las primeras reverse Que hicieron No se va a notar Casi donde está El símbolo Aquí está Legendary Collection Colección legendaria Por así decirlo Que esta es una colección Que también Si no me equivoco Solo salió en Estados Unidos Esta no llegó a salir En Europa Salvo que trajesen Algo de importación A algunas tiendas Si tuviesen Y el anterior dueño Yo creo que tuvo que encontrar Importación de esta colección Porque no es normal Que tenga estas cartas Reverse A mí me encantan Con el Firework Holo O lo Fuego artificial Está chulo Esta carta la ves Y te deja ciego La verdad Hay alguna Un poco más top Y otra menos top Porque por ejemplo Un Trainer Energy Retrieval Pues bueno Un Bill Pues bueno Al final una pena Que encontrarte estas Reverse Si fuese un Charizard Un Blastoise Un Venusaur Con este Reverse Sería terrible Pero en este caso Pues son unas cartas Un poco más meh Dewon Pues bueno Dewon está algo mejor Porque creo que es rara Ah no Es infrecuente El Dewon es infrecuente Pero bueno Está chulo Porque tenemos al Dewon Y tenemos al Seed Tenemos a las A las dos Evolución y Pre-Evolución Con el Reverse De Legendary Collection Por aquí Luego tenemos Magnemite Que también está Muy 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 guay La verdad Como me encantan Estas Reverse Dark Persian Que la verdad Que está guay Esta sí que es rara Esta sí que es rara El Dark Persian Que este es de Rocket Pero en este caso Pues Legendary Collection Con el Con el loguito Que esto es Lo que hicieron Es coger cartas De sets anteriores Mezclarlos Y meterlas en esta En esta colección Cambiarles el El loguito Y para adelante La verdad Luego tenemos por aquí Magikar Como mola este Magikar De base set Con el Con el holo La verdad que está muy 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 guay Estas cartas encima Tienen un cierto valor Porque al final son Son raras de conseguir De encontrar estas Estas Reverse De Legendary Collection Por eso Porque no salieron aquí En Europa oficialmente Y tenemos por aquí Squirtle La verdad que tremendo Cartonazo Que esté en Reverse Pero esta tiene Esa doblez Como me fastidio Cuando la vi Porque esto es terrible Encontrarte un Squirtle De base set ¿De base set o de Rocket? De base set Si el de Rocket Es el que está como nadando Encontrarte en Reverse Esto es tremendo Cartonazo Y la verdad que es que está Decente Bueno esto está Marcado aquí En los cantos Pero encontrarte Seguramente con esta Ya ha jugado Encontrarte con esa doblez Ay Como fastidia Como fastidia Pero bueno Oye Tenemos otra Que ahora vamos a ver Otra de estas Reverse Que esta sí que está Tremendo Tremendo cartonazo Y ahora las que hemos apartado Que tenemos por aquí Espeón Olo De Neo El Olo casi no se ve Se ve súper poquito Pero esta es Olo Ya la veis un poquito aquí Y un poquito aquí El Olo gráfico Este Espeón Está increíble Y la verdad que encima Está en un estado Muy 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 bueno Marquica aquí abajo Pero prácticamente solo eso Y la verdad que no se nota Muy muy rayada Porque casi No tiene Olo Y casi no se nota Que esté rayado La verdad Un poilín ahí arriba Pero bueno Muy muy poco Este Espeón Está increíble Llega a ser First Edition Y fantasía Fantasía total Muy chulo Pero es que tenemos a Espeón Y es que tenemos A Umbreón Este sí que es terrible Cartonazo Este me encanta Este Umbreón Con la luna Que os sonará Posiblemente El Umbreón VMAX De alternativo De cielos evolutivos Está intentando Alcanzar la luna Yo creo que es igual En plan En plan como una historia Con Umbreón y la luna Que hay varias cartas Que juntan a las dos cosas Si no me equivoco Este es el primer Umbreón Que salió en carta Y yo creo que es Umbreón VMAX Es como Como un guiño A esta carta Con Umbreón y la luna Muy 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 guapa Esta carta Me encanta La verdad que Encima está Muy muy bien También está Un pelín marcado En esta esquina Y un pelín marcado En esta esquina Pero es que Para estar dentro del álbum Que yo la saque del álbum Sin funda ni nada Está muy 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 bien Increíble Estas dos Estas dos Civil Illusion Pero es que tenemos Otro aquí Otro cartonazo Shining Stilix La primera Shining Que tengo en la mano No había tenido nunca Una Shining De esta colección Que tenemos El Shining Charizard El Shining Trianitar El Shining Celebi Una pena que sea el Stilix Y no sea ninguna de las otras Pero bueno Es que está muy muy guapa Con el Stilix dorado Tiene como No sé si sabría decir Si es relieve o no relieve Pero está terrible Depende como le pegue la luz Casi ni se ve el Pokémon Pero está muy 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 guapo El Shining Stilix La verdad que no ha estado Muy muy bueno Para estar también Lo mismo Mal metido en el álbum Y está muy muy guapo El Shining Stilix En el álbum Habéis visto Que en la primera hoja Había Squirtle War Tortle Charmander Charmailion Bulbasaur Y Venusaur ¿Y cuáles faltaban? Pues las evoluciones Blastoise por aquí De Base Set Esta es la que peor está De las tres Ahora vamos a ver Las otras dos Esta está bastante bastante tocada Tiene las esquinas bastante tocadas Por aquí está muy tocada Y no es First Edition Ni nada Pero está Está guay Es un Blastoise Luego tenemos A Venusaur Que en este caso Sí es First Edition Base Set First Edition Venusaur Llega a ser en inglés Y también tremendo Cartonazo La verdad que también está Tocado Una pena Porque esta sí que Al ser Base Set Seguramente las usase más Pero está tremendo Por aquí también se ve La esquina Está tocadilla por delante Tremendo cartón Venusaur First Edition Pues aquí tenemos Venusaur Y lógicamente Falta Charizard El Charizard Original Pero en este caso Es el de Legendary Collection No es el de Base Set Pero bueno También muy muy chulo El oro está rayado También una pena Que esté el oro rayado Pero el estado Está bastante mejor Que las otras dos Sí que tienen marquicas Por aquí abajo Pero bueno Por aquí arriba un pelín Pero está bastante Bastante mejor Esta es una Carta que va a ir a gradear Sí o sí Va a tener que ir a gradear Porque está Está muy bien Es un Charizard Un Charizard hay que gradearlo Sí o sí Siempre Y luego las dos últimas Estas ya son las dos últimas Así Que luego vamos a ver ahora La carta gradeada Que es la mejor de toda La colección Estas dos cartas Me parecen Tremendas Lugia Olo De Neo O sea El primer Lugia Que salió a la venta En carta Está tremenda Está muy 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 bien La verdad que está Perfecta Salvo A ver si lo consigo enfocar Ahí está ¿Veis la raya Que va de arriba abajo? Está toda La carta Marcada Tiene como Como si le hubiesen dado Con Un canto Con algo Ahí Pero creo que es de Vino así De fábrica El problema es demostrarlo Que vino así de fábrica Porque había otra Que no la he enseñado antes Yo creo De esta misma colección Que tenía exactamente La misma marca En la carta Y Mucha casualidad Es que si le ha caído algo Le caiga exactamente En el mismo sitio A dos cartas Yo creo que esto vino así De la imprenta Y una pena Porque la carta Está tremendamente bien Pero esta marca Que es que está La carta hundida Ya le veis Seguramente se aprecie más En el holográfico Es donde más se aprecia La marca Pero va de arriba Abajo de la carta Y en fin Yo cuando la vi Cuando la saqué Del álbum Y dije Buah Está increíble Pero de repente Al trasluz Le veo esa marca Fue como No puede ser Porque tiene esta marca aquí Ya le veis Si hay mucho En el holo Se nota muchísimo Una pena Porque es tremendo Cartonazo Este Lugia Llega a ser First Edition En inglés Y la última Que tenemos En fundada Que vemos que está Un pelín tocada Pero está Bastante Bastante bien Es la que he dicho Que faltaba De Reverse De Legendary Collection Que es este Mewtwo Increíble Tremendo Cartón Tremendo Tremendo Cartón Está muy guapa Una de las cartas Más caras De las que Hemos enseñado Hoy Pues esta carta Yo creo Estaba rondando Los 150 200 euros En este estado Si hubiese estado En un estado mejor Pues más caro Todavía Y esta es otra De las candidatas A ir a gradear Porque esta A mi me encanta Me encanta La Reverse Me encanta Este arte de Mewtwo Es más chulo Que el de Que el de Baseset Esta creo que fue una promo Si no me equivoco Este Mewtwo Pues la metieron Aquí en esta colección Como Reverse Y está guapísimo No sé Ni se ven las letras De lo que brilla Tienes que meter ahí A trasluz Para que se vean un poco Las letras de lo que brilla El holo Está increíble Muy 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 chulo Pero es que la que falta La última Y esta fue la primera Imagen que yo vi Y por la que dije Que si esto Lógicamente es original El resto de las cartas Tienen que serlo No al 100% Porque puede que haya Alguna falsa Pero estoy seguro Que al 99% Que todas las que he enseñado Son originales Tengo que investigar Eso de fósil De distinto holo Pero es que esta Esta carta Madre mía Yo no he tenido una carta Tan cara en las manos En mi vida Y no sé si la volveré a tener Una carta tan cara En las manos Porque que carta es Que carta es Charizard First Edition Con un 8 Una pena que no sea Más nota Pero un Charizard First Edition Y una pena que no sea en inglés Que llega a ser en inglés Y ya es Terrible La verdad que está Muy 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 bien O sea Muy bien Lo mejor De lo que hemos visto hoy Está terrible La verdad Un Charizard First Edition Yo no pensaba Que iba a tener Un Charizard First Edition En las manos Bueno realmente Estoy teniendo la carcasa No estoy teniendo la carta Pero bueno Ya me entendéis Increíble Increíble Tremendo Tremendo Cartón Tremenda colección La envidia que estoy pasando Que he pasado Con esta colección Porque no son mías Porque estas cartas No son mías Y el precio Que yo sé que el precio Ha pagado No lo voy a decir Pero sé que el precio Ha pagado Y es tremenda ganga Lo que ha comprado En fin Madre mía Que pedazo De colección Se me ha ido De las manos El vídeo No sé si habéis llegado Hasta aquí No habéis llegado Hasta aquí Pero bueno Os dejaré por aquí Ahora mismo El total De lo que ha costado O sea De lo que está valorado La colección Que yo ahora mismo No lo sé Pero bueno Por aquí Os lo estaré dejando Os lo habré dejado En la miniatura En plan Valoro colección De no sé cuánto Pero bueno Yo tengo que revisar Otra vez todas las cartas Muy bien los estados Los precios Los habré dejado seguramente Por aquí En el donde Solo dejar los precios Es que O sea Terminar el vídeo Con un Charizard First Edition Otro Charizard De Legendary Un lujo a lo gráfico El Mewtwo Reverse De Legendary Collection Es que Cuánto dinero puede haber aquí Ahora mismo En lo que se está enfocando Increíble Pues bueno Esto ha sido todo Yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!